La Brigada de la Llave de la Igualdad Están haciendo exámenes médicos, expedición de actas de nacimiento, servicios de belleza, pláticas formativas y de sensibilización. Ya nos hacía falta una brigada así. Vine a sacar actas actualizadas. Todo está muy bien y nunca habíamos tenido aquí una brigada. Tienen de todo y aparte, la verdad a mí me atendieron muy bien. Muchas gracias. Sí hay muy buenas ayudas y todo. Excelente. Siempre todas las brigadas son muy excelentes. Siempre tenemos mucho trabajo. A ayudarnos y ponernos todas, para que no haga más violencia, ponernos de nuestra parte Mira, las actas de nacimiento, que es el inicio de la identidad y además lo que le pide a cualquiera para cualquiera de los otros servicios, creo que es algo muy importante También el tema del seguro popular, que es el acceso a la salud Es muy importante concientizar a la sociedad, ¿verdad? Tenemos que hacer un cambio de mentalidad para que los hombres y mujeres se vean como iguales Y todo esto fue lo que pasó desde la colonia Emiliano Zapata en Escobedo, Nuevo León Informó para el Instituto Estatal de las Mujeres, con imágenes de Enrico Camacho, Luis Moncada Y recuerda, seas quien seas, sígueme Gracias por ver el video